Ahora en la carretera, ¿eh, Javi? Ahora, cuando pueda, en otro sitio. Mira, mira, mira los árboles que son. Aquí mismo no puede parar, Javi. No, todavía, aquí no, no. Un sitio que es llano y que pueda meter el coche. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es algo, Lidia? Hola. No veas lo que está cayendo, Tini. ¿Y qué va a ser? Mucho frío. Estamos en Sierra Nevada. Ya ves. Está guay, ¿eh? Acá hay que ir despacio, no te puedes fiar porque todo es derrapa. Ya, por eso. La Lidia se ha salido con las ollas. Ya está en Sierra Nevada. Ya ha nevado. Ya ha nevado. Ya ha como un quemado. Y no ha apagado. Ya ha, mi coche la llecolera. Ya está. Ya está, si.